Bueno, señoras y señores de la campaña, por el camisador, Ross Damián, que es el 2º, un poco de clubes de Nueva York. Por el camisador número 3, Fabiño Bustado, que es el 2º, un poco de clubes de Nueva York. Cállate número 4, para José Miguel Hernández, Ángel Censillo. Cállate número 5, para Soño Fabricio, de Fabiño Bustado, Cállate número 6, para Estefan Germán, de Cuadro de Quintinidad. Cállate número 7, para Manso Felipe, Club River Plate. Y por el camisador 8, el carador Ferber Trey, a nueveza de la Ciencia. Señor y señores de la Ciencia, sobre la Ciencia de la Ciencia y el Cienciero, y los disueltos de la Ciencia. está a disposición del señor Álvaro General. ¡Vamos, Otra! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos, Señor! ¡Vamos, Otra! ¡Vamos, Otra! ¡Vamos, Otra! ¡Vamos, Otra! ¡Gracia a todos! Gracias, amigos de la Nación. Gracias, amigos de la Nación. Se ha conocido a todos los otros como todos los patatas y se han venido en este sector, y se han venido en este sector, y se han venido en esta campaña, como todos los que nos van a ver. Y como somos aquellos que ahora se han venido a invitar a la agua, y que muerran en el agua, y que los milagadores que han estado nadando, no ustedes en el que se han agarrado, no tengan la atención para estar con los otros en el que se han venido. ¡Felicitaciones, José! ¡Felicitaciones, José! ¡Felicitaciones, José! ¡Chao, chao!